Un tramo de una importancia turística superlativa como es el camino a Pasos Malos. Puntualmente la obra se llama Reacondicionamiento y Repavimentación Ruta Provincial Secundaria. Pasos Malos, tramo Villa de Merlo, Mirador e Ingreso a Cascada. Puntualmente es un camino muy transitado en épocas de turismo, en épocas estivales y en todo el año porque hay un arroyo que se llama Arroyo Pasos Malos de una importancia turística superlativa para Merlo. Ese camino que tiene 3,2 kilómetros ya se encuentra en muy mal estado, con la carpeta muy deteriorada y a pesar de los mantenimientos periódicos que se les hace, se necesitaba una obra de repavimentación. Lo hemos venido hablando permanentemente con el Secretario General a cargo del Ministerio de Obra Pública, Alberto Rodríguez Aijo, con el Ministro de Turismo, Piri Macaño. Y bueno, hemos llegado a trabajar en la confección de los pliegos y en el llamado a licitación que se ha publicado en el día de ayer y que se van a abrir los sobres el 29 de diciembre a las 10 y media de la mañana. El plazo de obra son 90 días, el monto de la obra son 39.380.000 pesos y la obra es el fresado de la carpeta existente porque ya está muy deteriorada, la reconstitución de la base y la subbase y después a posterior una carpeta asfáltica de 5 centímetros, eso va acompañado de cartelería, el recondicionamiento de todo lo que es Fleck Bean, lo que normalmente llamamos War Ride. Y bueno, también hay una parte donde se ha socavado que también vamos a hacer un trabajo de gaviones para contener ese tramo roto. Y bueno, y la construcción de las cunetas que sirven para desagüe de las aguas, porque es una zona de mucha pendiente, entonces cunetas hormigonadas para el desagüe de las aguas. Una obra del gobierno de la provincia de San Luis hecha con fondos de la Nación, fondos coparticipables, pero hecha, ideada y consensuada por el gobierno de la provincia de San Luis. Una obra muy esperada para los vecinos de Merlo, la verdad que un lugar muy emblemático y realmente le hacía falta a Merlo el recondicionamiento de la traza de Camino a Pasos Malos.